Yo no soy médico ni abogado ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, caramba pero tengo un swing Que muchos quisieran tener Yo casi no sé escribir, yo casi no sé ni leer Pero tengo un swing, te digo que yo tengo un swing Que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro porque no tengo dinero Con este swing que yo tengo consigo yo lo que quiero Yo no soy médico ni abogado ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, yo tengo un swing Que muchos quisieran tener La gente me critica por ser aracán caballero Pero tengo un swing sabroso Oigan la gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing sabroso Sabroso, 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 sabroso Pero tengo un swing sabroso La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing sabroso No sabroso, 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 sabroso ¡Gracias! 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 Oye, pero que sí tienen mulato ese